Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Afirmación de bomba sobre Ossian Denys y su amante Samar Dalgar. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder a las últimas noticias al instante. Afirmación de bomba sobre Ossian Denys y su amante Samar Dalgar. ¿Comenzó su amor antes de Faye Fatan? Se hizo una afirmación impactante sobre Ossian Denys y su amante iraní Samar Dalgar. Según el reclamo detallado por Seren Seren Gil, el amor entre Ossian Denys y Samar Dalgar comenzó antes del matrimonio del famoso cantante con Faye Fatan. Se hizo una afirmación impactante sobre la vida privada de Ossian Denys. Y se ha afirmado que Ossian Denys, quien ha estado enamorado de la Irán y Samar Dalgar durante mucho tiempo, conoció a Samar Dalgar, quien supuestamente está considerando casarse, con Faye Fatan antes de casarse. Según el reclamo en el programa Si no lo cuento, el amor de los dos nombres comenzó antes de Faye Fatan. ¿Comenzó el amor de Ossian Denys y Samar Dalgar antes de Faye Fatan? Según las afirmaciones de Seren Seren Gil, la comentarista del programa Si no lo cuento, Samar Dalgar llegó a Estambul desde Irán, y conoció a Ossian Denys actuando como extra en la serie. Dalgar compartió en Instagram desde la productora de Ossian Denys en 2016. Denys también compartió una publicación de la misma productora en 2017. De nuevo, según la reivindicación, Ossian Denys conoce a Faye Fatan, y Samar Dalgar al mismo tiempo, y continúa conociendo a Dalgar mientras está casado con Faye Fatan. Según otra afirmación de Seren Gil, la razón por la que la madre de Denys no quiere a Dalgar es que esta relación comenzó cuando Denys se casó. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.